Hola, soy Katia Márquez de Músicos por la Salud y esta es una de las canciones más importantes. Convéncete, nadie te amará, como yo te amo, olvídate. Olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo con mi alma. Te amo como el niño a su mañana llegó, te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritos, cuando callas, yo te amo tanto, tanto, yo te amo. ¡Gracias!